Hola que tal, los saludos a su amigo Julio Canesa aquí desde RIP111 con el amigo Rafa pues vamos a interpretarles una rola de las nuevas que en este caso, esta que ya conocen perfectamente que gracias a ustedes se está colocando como una favorita de este nuevo disco eso se llama Sin Decir Adiós Tú, bien que fuiste al corazón hasta lo más profundo y oscuro de mi amor donde nunca nadie jamás se atrevió Soy un tonto que no te olvidará Porque Tú, me marchaste de mi vida sin decir adiós Porque Tú, me marchaste de mi vida sin decir adiós Tú, bien que fuiste al corazón Hasta lo más profundo y oscuro de mi amor Porque tú, me marchaste de mi vida sin decir adiós Porque tú, me marchaste de mi vida sin decir adiós Te marchaste de mi vida sin decir adiós Te marchaste de mi vida sin decir adiós Woh, oh, 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 oh Woh, oh, 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 oh No, no, no.